Chavales, vengo de bloquearos un recuerdo pero guapo guapo ¿Quién no tenía una Playstation 2? De verdad chavales, para mí, sinceramente, yo creo que ha sido la consola más fácil del mundo de poder piratear, liberar, como te salga el ciruelo de llamarlo O sea, era una pasada, pasamos de tener la Playstation 1 donde, al menos yo personalmente imagino que como el 90% de las personas, de los humanos normales Tuvimos que pagarle a alguien para que la desmontara, que la llevara a un comercio en aquellos años o a una tienda o donde el tío pusiera los chips, desmontarla, sortarla el chip para tú poder jugar, ¿no? Salió Playstation 2 y flipamos, tanto para la FAT como para la Sling Yo pasé directamente, creo que tuve una FAT, pero por poco tiempo y pasé a una Sling que la tengo por aquí y simplemente era pues porque la, fijaros, tiene unas marcas ¿Vale? No viene el cuento al vídeo, pero bueno, os lo cuento ya Tiene unas marcas por ahí y es que yo tenía un coche tuning entre comillas, el cual tenía una pantalla y llevaba la Play 2 jugando, chavales La Play 2 liberada jugando en aquellas concentraciones de tuning y la verdad, una pasada lo fácil que se podía liberar esta consola, ¿vale? He intentado limpiarla como he podido, pero eso estaba ahí guardado No sé ni cómo ha aparecido esto por ahí ¿Qué me dicen, chavales? Fijaros, ¿vale? ¿Cómo era esto? O sea, es que era súper fácil, o sea, no tenías que hacer nada No tenías que saber absolutamente nada más que poner tres pestañitas A ver si alguien las identifica antes de que yo las señale Pues fijaros, chavales, tenemos por aquí, ¿vale? Una pletinita de aluminio Dos pletinitas de aluminio y tres, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Cada una de estas, tanto esta de abajo como esta de aquí Lo que hacían era pulsar los botones que pulsa la tapadera cuando baja, ¿vale? ¿Para qué? Para que el disco no parara Y luego tenemos aquí esta tercera Que no sé si se aprecia bien Lo que hace es frenar, ¿vale? Limitar esta pequeña pieza que lo que hacía era frenar el disco, ¿vale? O sea, solo con esos, chavales Y con la compra del disco, ¿vale? Del Swap Magic O sea, ya está El más torpe de la casa podía liberar una PlayStation 2 Eras el hacker de la familia Eres el puto amo de la familia Que te llevaba una Play 2 Y simplemente le decías Oye, dame No sé si eran dos, tres, cuatro mil pesetas, ¿vale? Unos 20 euros Creo que ibas a cualquier tienda Aquí donde vivo se venían los videoclubs, chavales Un paquetito Con el disco Swap Magic Swap Magic, como decíamos aquí Que traía el CD y el DVD ¿Para qué? Pues para cargar CD y para cargar Lógicamente juegos en DVD La verdad que era una pasada Simplemente poner esos tres Si no querías ponerlo Pues simplemente la podías abrir Y ponerle cinta Encima del botoncito O sea, lo que hacía era taparlo Entonces me he dicho yo Bueno, y esto a día de hoy Se puede seguir haciendo Y de verdad, chavales Lo he visto y he flipado Creo que sin saberlo Tengo oro guardado, ¿vale? Vamos a poner por aquí Esta legendaria PlayStation 2 Slim Tuning ¿Vale? Que iba todos los tuning conmigo Y daros cuenta Yo buscando digo Bueno, esto se podría hacer a día de hoy Voy a verlo por aquí Y me pongo a buscar Las llaves mágicas Y aquí las tenemos, chavales No son más que Estos pinchitos que hemos visto Que están puestos ya en la consola Los cuales pues Uno se encargaba de frenar el disco Y los otros dos De pulsar Los botones que hacen ¿Vale? Cuando bajaba la tapa Pues pulsaba Dos botones al mismo tiempo Y la consola entendía Que estaba la tapadera cerrada Espero no equivocarme Creo que era así ¿Vale? Y el disco pues seguía girando Lógicamente al levantar la tapa Y no tener esto puesto Pues el disco se paraba Entonces digo Hostia, mira Pues esto vale solamente 3,75€ Digo Oye, mira Pues no estaría mal A día de hoy Hacer un tutorial retro De cómo liberar Una consola sin frenzy bot Ni nada Y bueno Pues está bien 3,75€ Pues lo mismo lo compro Aunque ya lo tengo por ahí Lo mismo lo compro Y bueno Ahora voy a buscar el disco Chavales El disco El disco Que está hecho de oro Vale Es que vale más Que el disco de los chichos A ver si carga por ahí Chavales 200€ Está vendiendo un chaval Más 20€ El disco Swap Magic 3 Plus Versión PAL Versión 3.8 CD y DVD Son dos discos los que traen Luego hay otro por aquí Que son 60 más 10 Son 70 Esto es What Magic Versión CD Solamente 9.25 99€ 142€ 76€ Son los que hay En Ebay Vale España he puesto Y me ha salido de eso nomás Y bueno Voy a ver en Mil Anuncios Bueno Aquí tenemos Mil Anuncios Un chaval De Málaga Que lo vende a 60€ Los dos discos Hombre Si lo comparamos Con los 200€ Que está pidiendo el loco Este está bien 60€ Pero Pero luego digo yo Gastarse 60 40€ Aunque yo los tengo ya Pero sería un vídeo De mira Lo acabo de comprar Que la verdad Que estaría bastante bien Lo que pasa Es que Los vídeos El vídeo No daría la suficiente ganancia Como para compensar Estos gastos Porque es una locura 60€ Pero después Pero después me he dado cuenta Chavales Que ya no hace falta Porque te venden Las tarjetas Free AmcBot Ya preparadas Y programadas Por 6, 7, 8€ Vale De Creo Vale Si me estoy equivocando Por favor Me lo dicen en los comentarios Creo que estas tarjetas Aparte de ser Las tarjetas de memoria De la consola Pues creo Creo Si no me equivoco Que ya vienen preparadas Porque para crear Estas tarjetas Free AmcBot Vale Para que arranquen Bueno Los ISO Los ISO Metió en un USB Pues hace falta Pues crearla Teniendo el disco Yo creo que Por eso mismo Porque este disco Vale Se usa para crear Tarjetas de memoria Pues esto está Este tío Vale Creo que lo está haciendo Con Con pensamiento De que lo va a comprar Alguien Para crear muchas tarjetas Free AmcBot De la tarjeta de memoria Y venderla Creo Pero vamos Es una locura Así que chavales Lo siento Pero se me han quitado Las ganas totales De hacer un tutorial De como liberar PS2 Con el método antiguo Pues porque sería Una locura total Chavales Así que nada Espero que les haya gustado Este recuerdo Yo cuando lo he visto Digo Hostia Todavía Daros cuenta Un dato curioso No se han dado cuenta Ninguno seguro La pestaña superior Ves que tiene algo blanco Todas las piezas de aluminio Vienen con un Como con un Están cortadas En la pieza grande Y viene como con un plástico ¿No? Un papelito Pues esta todavía Tiene el papelito Original Del día Que se lo puse Chavales No lo ha tocado nadie Nada más que yo ¿Vale? Así que nada Espero que les haya gustado Este recuerdo Desbloqueado Si quieren piratar Una Play Doh ¿Vale? Pues ya saben O compran Las llaves Por 3 pavos Más el disco Por 200 o 100 euros O te hacen una Free Enzibol ¿Vale? Lógicamente Con la Free Enzibol Pues carga los ISO En un disco duro Y para este sistema Pues tienes que cargar Los discos O sea Tienes que grabar Los discos Sería una locura Pero bueno Espero que te haya gustado Chavales De verdad me hubiera gustado Un montón Traer un tutorial De cómo se hacía Desmontando la máquina Y demás Pero no va a ser posible Así que nada ¿Tú qué piensas? ¿Ha sido Si no la mejor O la más fácil De liberar De las consolas Que han existido? ¿O me estoy equivocando? ¿Hay algunas Que se haya liberado Todavía más fácil Que esa? Estamos hablando De llegar y poner ¿Eh? Esto de programar No, ¿vale? Que estoy hablando De que alguien De pueblo Que no tiene ni idea Simplemente poniendo Las pegatines Y metiendo el disco O sea Va a hacerlo Nada de programar Ni de darle botoncito ¿Vale? Venga Espero leer vuestros comentarios A ver que Que me sorprenda A ver que otras consolas Hay por ahí Que yo desconozco Venga chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Adiós